Quédate, quédate ahí, así te tomo una foto, así Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, seguro ¡Oh, que viene! ¡Ah! Vale, ya, vale, ya, vale, ya, vale, ya ¿Quieres ir a tomarte una foto con don Terencio? Vamos, bien, vamos a tomar una foto con don Terencio Ponte a la de don Terencio y te tomo una foto, Sebul, dale ¡Oh, que viene!